San Francisco Luis se andaba raptando a Susana La mujer más bonita del pueblo Ella solo a su Juan adoraba Sin querer fue la causa del duelo Juan llegó para ver a su amada En aquellos precisos momentos Reclamó a Luis la vil canalleada Diez minutos después era muerto Juan traía su pistola fajada Su cuchillo de acero y navaja Como Luis no traía más que nada Juan no quiso pelear con ventaja Se agarraron del cuello uno al otro Se abrazaron, cayeron al suelo Y en aquel callejón pedregoso Se clavaron las tallas de acero De recuerdo hay dos cruces de encino Y una novia bonita que llora San Francisco volvió a ser testigo De un amante con muchas historias